pues si te parece vamos pasando con nuestra siguiente entrevista y que otra vez nos estamos trasladando hacia Juárez porque siguen pasando cosas y ahora son reportes desde los Estados Unidos Estados Unidos reporta reducción de migración ilegal de personas venezolanas acepta a las primeras cuatro a los primeros cuatro es una nota de la verdad de allá de Ciudad Juárez que es dirigida precisamente ya por nuestra querida no sé si ya se encuentra aquí o no se encuentra todavía con nosotros ya está conectado Rocío Gallegos bueno sí ya está por ahí Rocío Gallegos directora de la verdad y que ya sabe usted hacen un trabajo detallado y pormenorizado ahí en Juárez en toda esta región fronteriza qué está pasando con los migrantes de este lado de la frontera y del otro lado de la frontera y Venezuela ha sido un tema de hecho aquí muy cerquita de las oficinas de rompeviento tv uno puede ver las enormes filas que están aquí muy muy cerquita que están gestionando y haciendo trámites y hace sentido la nota que está escribiendo la verdad de Juárez sobre que Estados Unidos reporta reducción de migración ilegal de personas pues cómo no va a reportar si están todos de este lado así que Rocío Gallegos muy buenos días bienvenida me acompaña Violeta Núñez gracias por tomarnos la llamada hola Ernesto hola Violeta me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes reportando de una situación que bueno está impactando a varias comunidades de la frontera norte específicamente un reporte que nosotros pues tenemos es del sensor que se está viviendo en Ciudad Juárez donde como bien dices desde el 12 de octubre el gobierno de Estados Unidos puso en marcha una serie de estrategias ellos dicen que para beneficiar con visas a migrantes que ingresen de manera legal a su país y eso hizo que bueno dos cosas el flujo de migrantes que intenta cruzar por la vía terrestre haya disminuido pero principalmente es por la cantidad de expulsiones que está haciendo a comunidades fronterizas mexicanas en Ciudad Juárez hay prácticamente casi 1700 migrantes venezolanos que han sido expulsados esto adicional es a la cantidad de migrantes de otras nacionalidades que también son expulsados ¿por qué hablamos de los venezolanos ahora? pues hablamos porque el gobierno de Estados Unidos tenía una aplicación de un programa especial para venezolanos que implicaba una protección a deportaciones o a expulsiones sin embargo luego de que esta situación empezó a generar un flujo masivo de personas migrantes procedentes de Venezuela es que aplicaron una restricción con la intención de frenar todo esto y bueno el día hace pues prácticamente un par de días el gobierno de Estados Unidos reportaba que había disminuido pues el número de personas que cruzan vía terrestre por su frontera con México hay que recordar que este nuevo programa solamente permite ellos llaman la migración ordenada y legal es decir aquellos migrantes que hacen un trámite vía internet que cuentan con una persona que los puede patrocinar durante su estancia en Estados Unidos y que puedan llegar al territorio estadounidense vía aérea esa es la situación que se vive hay una situación con los que son expulsados digo en Ciudad Juárez estamos en pleno otoño estamos teniendo temperaturas hoy amanecimos a 4 grados centígrados es un clima muy frío para los venezolanos y la gran mayoría está todavía hasta el día de hoy en condición de calle el día de anoche previendo la situación que se podía generar de acuerdo al pronóstico del clima los gobiernos empezaron a trasladar principalmente a migrantes que viajan con niños los empezaron a trasladar a estancias de albergues que pudieran acogerlos sin embargo la mayoría de los albergues ahorita están saturados están abriendo espacios adicionales para tratar de mantenerlos bajo resguardo no solamente de cuestiones de seguridad sino también en cuestiones del clima ahora muchas gracias Rocío Bellegos ya habíamos tenido la oportunidad de hablar un poco sobre el tema aquí en este espacio pero bueno aquí algo que me llama mucho la atención es esto de Juárez recibe 1679 venezolanos en 12 días y vemos en las fotos que también le invitamos a la audiencia a que vea este texto pero que también se fije en las fotos lo que tú nos estás diciendo las condiciones en las que están llegando los venezolanos a Ciudad Juárez y vemos que están en una situación de calle aquí se muestra también en términos gráficos como tú lo estás mencionando y qué implica esto para Juárez, qué implica para ellos también este arribo en estas condiciones que insisto se muestran muy bien en estas fotografías de este texto pero que tú no las pudieras compartir más y describir más a la audiencia pues esto tuvo implicaciones inmediatas en lo que es la comunidad fronteriza específicamente en Ciudad Juárez por la gran cantidad de venezolanos que son devueltos por el gobierno de Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos había reportado que de los primeros días de septiembre a mediados de octubre habían ingresado cerca de 25.000 migrantes de nacionalidad venezolana se supone que la gran mayoría de ellos serán expulsados o regresados a México hay que tener en cuenta que no es una deportación simplemente es una devolución para permitir incluso que las personas que estén aquí puedan hacer el trámite que Estados Unidos está dando como opción para que puedan tener una visa y puedan trabajar allá sin embargo, la gran mayoría de los que han sido regresados no tienen a dónde ir prácticamente han regresado sin recursos, sin ropa y algunos de ellos sin documento porque sus pasaportes, todo, o se perdieron en el camino o simplemente no se lo regresaron en su estancia ante autoridades estadounidenses entonces la situación ha sido complicada ellos están abogando incluso han establecido como una especie de campamento muy cerca al bordo fronterizo del río Bravo que vivo con Indaki, con El Paso, Texas con la intención de esperar alguna amnistía especial para todos ellos por parte del gobierno de Estados Unidos algo que está descartado, al menos hasta ahora y bueno, este fenómeno hace que veamos a la gente en la calle realmente hay mucha comunidad y organismos organizaciones de la sociedad civil que se han acercado a llevarles y a compartirles comida, ropa, cobijas porque prácticamente están a nivel de calle los gobiernos reaccionaron como al cuarto día improvisando un lugar para que pudieran pasar la noche un lugar que ni siquiera era albergue porque digo, no contaban ni con camas, ni con colchones ni con cocinas, ni nada simplemente era para que pudieran dormir y no estuviera en la interperie ahora, esto se hizo porque hay una gran... los albergues en los cuales están saturados o sea, hay una red de albergues de más de 20 que la mayoría están en manos de las organizaciones de la sociedad civil y religiosas solamente hay dos albergues que operan los gobiernos uno en federal, en donadicario y otro en municipal, en Romero entonces, es una situación complicada sobre todo porque ahora empieza a cambiar el clima y la gente no puede estar en la vía pública o sea, las temperaturas en Ciudad Juárez en estos momentos empiezan a encender y estamos en la temporada prácticamente, aunque es otoño ya está haciendo frío Ya, gracias, gracias Rocío Rocío Gallegos preguntan también de la audiencia y no sé si ustedes tienen información sobre otras ciudades fronterizas si eso se está repitiendo en otras ciudades fronterizas o es solamente en Juárez o de Juárez hacia el norte y no de Juárez hacia el sur cuál es la información que tienen sobre ese respecto y es uno de los planteamientos que hemos hecho porque aunque se entiende que el gobierno no quiere pues construir, operar o crear pues albergues o superalbergues pues porque no quiere abrir esa puerta o esa ventana pues me parece que sí tendría que ser obligado a hacerlo si aceptas ese tipo de programas y convenios con el gobierno de los Estados Unidos desde la valoración de ustedes la experiencia que tienen ¿cuál es tu opinión? en ese sentido, Rocío Pues bueno, primero respondo a la inquietud es una la situación que describo es una situación que también se está presentando en Tijuana en Ovales Sonora en Piedras Negras Coahuila y en Matamoros Tamaulipas o sea, son cinco comunidades por donde el acuerdo de Estados Unidos con México fueron seleccionados para regresar al flujo de venezolanos que ingresaron vía terrestre esta es una situación que se está viviendo en estas comunidades realmente para algunos sectores que apoyan a migrantes han estado calificando y dicen que la situación es equiparable a una crisis humanitaria por las condiciones en que se está trabajando y bien lo mencionas cuando se hace el anuncio de este acuerdo por parte del gobierno de México donde dice que aceptan recibir a los venezolanos que Estados Unidos los va a regresar como parte de un programa de otorgamiento de visas de trabajo porque así lo presentaron señala que lo van a recibir sin embargo no hicieron ningún anuncio adicional para ver cómo iban a ser aceptados si iba a haber algún programa de apoyo o simplemente o algún programa para canalizar algunas comunidades o retornar a su país de origen nada o sea, no se anunció nada ni siquiera espacios adicionales para recibirlos aquí incluso los gobiernos locales hicieron comentarios en el sentido de que ni siquiera se les advirtió de esta situación que venía o que se podía presentar para poder reaccionar con algunas acciones adicionales a las que se están llevando a cabo entonces si hubo una complicación de entrada los albergues dijeron no podemos estamos saturados ellos lo advirtieron desde el mismo momento que conocieron de este programa y pedían apoyos adicionales o algún programa que pudiera dar salida a esta situación o alguna cuestión que pudiera favorecer a estos ciudadanos sin embargo hace unos días el viernes pasado el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que iba a empezar a otorgar estas estancias temporales a los migrantes que lo decidieran para que pudieran trabajar ellos sí se les otorga esta tarjeta temporal por 180 días y por este tiempo ellos cuentan con la CUR y pueden hacer alguna actividad sin embargo no hay una articulación hay algunas disposiciones que aplica el SAT para la contratación de empleados que no dan el perfil de estas personas entonces es una situación realmente complicada y sobre todo porque los venezolanos no han decidido permanecer aquí porque no tienen recursos para donde moverse y algunos ya se han incorporado a trabajar de manera informal porque necesitan un recurso sobre todo los que vienen en familia hay gente que trae a bebés brazos y es una situación complicada muchas gracias Rocío una pregunta que nos hace la audiencia Judit Mendoza en particular ¿cómo recibe la ciudadanía por ejemplo aquí en el caso en Ciudad Juárez a los migrantes venezolanos ¿cuál es su reacción? ya veíamos estas fotos incluso yo le hacía aquí la señora Ernesto oye pues esta es la cama ¿no? ese cartón que lleva ese migrante venezolano pues es la cama en la que se va a dormir y los vemos ahí en las vías del tren también hay postados como tú dices sin ninguna condición para que ellos puedan estar ahí ¿y la ciudadanía qué dice y cómo se relaciona o lo recibe frente a esto que decimos no son uno ni dos son miles de casos Rocío la ciudadanía ha reaccionado los ha acogido realmente desde el primer día que ellos llegaron empezaron a llegar por la tarde entonces en la noche ya estaban compartiéndoles alimentos y tenemos que decir que aquí hay una comunidad de venezolanos que ellos se activaron y empezaron a llevar alimentos a sus con nacionales expulsados de Estados Unidos y hay grupos que van en la mañana les regalan café caliente les regalan burritos que es el platillo típico en Juárez les llevan pañalos para beber les llevaron cobijas para que pasaran la noche porque no traía nada hay una tienda que regala ropa tiene un sistema de poder rehusar ropa se les está dando de manera gratuita porque es la forma en que opera esta tienda les están prácticamente les están dando todo les están ayudando creo que los han acogido en esta situación de crisis compartiéndoles pues ahora sí que el pan compartiéndoles ropa para que puedan enfrentar el cambio dramático del clima que hemos tenido en estos últimos días incluso zapatos pues sí es una situación complicada pero creo que la reacción ha sido positiva por parte de grupos de la sociedad civil por grupos religiosos o simplemente por familias que se organizan les llevan algo de comer les llevan comida caliente para que puedan pasar el día que aunque esté soleado es un día con temperaturas bajas entonces esa es la situación que se ha vivido y creo yo que los venezolanos lo agradecen a toda esta gente que se ha acercado con ellos para llevarles algo para que puedan estar bien ya pues Rocío Rocío Gallegos te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada gracias siempre por ese gran trabajo que hacen ahí en La Verdad y que además pues le comparten este trabajo a pie de página y le bastaremos colocando la liga para que usted pueda acceder a este trabajo que nos está presentando Rocío Gallegos directora de La Verdad allá desde Ciudad Juárez te mandamos un fuerte abrazo Rocío muchas gracias muchas gracias no hay que perder de pista esta problemática que impacta en cinco comunidades fronterizas y ya está impactando también en la Ciudad de México como lo mencionaba al inicio muchas gracias y que tengan buen día gracias gracias Rocío pues sí y es que aquí precisamente a dos cuadras el día de ayer me topé con una fila enorme enorme y lo que me estaban comentando estos venezolanos y venezolanas no tuve tiempo de quedarme a entrevistarlos porque tenía que venirme al programa pero este decían que les estaban entregando permisos de trabajo es decir estos son venezolanas y venezolanos que decidieron declinar ya su intento de poder obtener una visa en los Estados Unidos así que están tramitando visas de trabajo acá para trabajar en nuestro país y esa es pues la realidad que estamos teniendo en nuestro país y la realidad que están teniendo los venezolanos estas decisiones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Salvador que a mí me sigue costando trabajo entenderlas particularmente cuando no tienes un proyecto preventivo para tomar este tipo de decisiones pues tienes que darles condiciones entonces de vivienda de una estancia digna y de seguridad porque allá en la frontera norte pues están los cárteles de la droga que uno los ve ahí en las motonetas como van pasando no están de cacería sobre migrantes en fin es parte de los graves problemas que estamos teniendo en el país y bueno con esto Violeta estamos llegando al final de esta emisión